Les pido un favor, pueden bajar el arma Así Y ahora yo los voy a tomar con el arma abajo Yo les aviso Muchas gracias Buena competencia Gracias Sí, ahora voy a hacer imágenes del EFE Ya con protección Para la última serie de precisión Los cinco cartuchos carguen Ah, eso está bueno, filmá Bienito Yo les voy a tomar el primo Un con 4 Tengo la otra Un saludo Gracias.